Esto pasó en Nayarit En el pueblo de Zacualpa Desde hace tiempo señores Rumores ya se escuchaban Que la mujer que la amaba Otro hombre la molestaba Cuando salía de su casa Y los hijos la seguían Y como ella coqueta Los piropos se tragaban Toda la gente del pueblo Todo eso miraba Laura lo vio enojado Le preguntó que te pasa Si ese hombre te molestaba Cuando tú salías de casa Nunca me lo dijiste Y eso a mí me cala Sacó una escuadra cortita Se la bajó en la cintura Caminaba por las calles Con la mirada perdida La gente que lo encontraba Ya ni lo reconocía Se dirigió a una cantina Donde estaba el hocico Donde estaba el hocico Le dijo voy a matarte Defiéndete por favor Se agarraron a balazos Pero el marido ganó Dijo que era muy bonita Con su marido calmado Yo se la voy a quitar Y la voy a hacer mi esposa Hoy es en un ataúd En una tumba reposa En una tumba reposa Así acaban señores Todos esos socijones Que no saben respetar A la mujer prohibida Ojalá que esto les sirva Para que cuiden sus vidas Música 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 Gracias por ver el video